Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Área competencial de Datos e Información en el Máster Universitario en Competencia Digital Docente y Pensamiento Computacional. Mi nombre es Pedro Paredes Barragán y seré tu profesor en esta asignatura. Soy maestro de educación infantil, lingüista y doctor en Ingeniería Informática. Pertenezco al grupo Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. El objetivo de esta asignatura es que adquieras un nivel C en el área de Competencia 1, Información y Alfabetización Informacional, recogido en el marco común de Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Para ello, deberás adquirir las competencias necesarias para identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes. La asignatura se desarrolla durante el primer semestre del curso y su contenido se estructura en tres bloques. El bloque 1, navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenido digital. En el bloque 2, veremos evaluación de datos, información y contenido digital. Y por último, en el bloque 3, gestión de datos, información y contenido digital. Para el seguimiento del curso, utilizaremos la plataforma institucional Aula Virtual, donde encontrarás toda la información necesaria. Empieza por leer la guía docente y la guía de estudio. En ellas se detallan los aspectos esenciales de la asignatura y su desarrollo pormenorizado. Cada unidad temática está formada por una videotutoría en directo que quedará grabada para poder ser consultada cuantas veces quieras. Las fechas de su emisión están publicadas en la guía de estudio. Esta es una asignatura eminentemente práctica y se te evaluará por una serie de actividades entregables que tendrán un peso del 35% de tu nota final. También habrá un examen final presencial que tendrá un peso del 50% y se evaluará tu participación en los foros con un 15% de la nota. En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, se podrán revaluar tanto la parte teórica como la práctica en la convocatoria extraordinaria. Puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento a través de las herramientas foro y correo del Aula Virtual. Intentaré responderte a la mayor brevedad posible. Te animo a que escuches, aprendas, investigues y aportes todo lo que puedas para poder construir una verdadera comunidad de aprendizaje. Nos vemos pronto.